Mix Exclusivo Mezclando en vivo, suéltala papi Meleando Hasta abajo Ando con un muro y llaman a gay Me de lo mismo que amas tú Y tú me dejando que yo ya te olvidé Y me voy fui yendo con otra perrena en tuyo Y yo que sigo tomando un poco vinky Y en el estudio pa' que me llegue la luz Bueno, cuando te bajas pa' los pinkies Tú que baby, tú le das mi baby boom Y buscamos en la misma bodega Conocí una pelinona con tus ojos bien rojo Con una mirada sentida Que como que no la muro Ponga bebé esa empatía Pa' llenar el vacío Y no se salgo con la suya Y si te hacen la peli Bajándolo de whisky, mi vida se echó barata Diablo de lata, y que todavía ha sido por sí Ando buscándome una chamaca Que de pana me quiera y me trate bien Y ahora no cualquiera se destaca Todas te miran como un billete de 100 Te diré bandida que yo ya hice mi vida Tanto que me cuento, pero encontré la salida No te miento que a veces te extraño Pero encontré una mejor luna que anda del año Ando buscándome una chamaca, yeah Ve de lo mismo que tú quedabas tú Y tú dejando que yo ya te olvidé Y no vas follando con otra perr en el Ey, oh, oh Ni por ti Nyayayay Ni la cruzosa Ni la cruzosa Amanda, Davis Y Carmelo, where Dímelo, dímelo también Dímelo Mateo Mateo es un chepit Se lo volvió Mateo, porque en el amor yo lo creó, regale. Está mezclando el DJ. ¿Dónde está el corillo? ¿Dónde está la mujer soltera? Cambia el tema. Hasta abajo. Vamos a hacer cocinaje cuando te busque en la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cocinaje cuando te busque en la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puti sabe que me lo para. Mami eres la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para. Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto. Pa' mi no te enamores y te doy una chupa el boto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te compro todo tu entrojo. Cualquiera lo dejo, cojo y lo cierra porque lo cojo. Por ejemplo los ojos rojos, ábrete como ese rojo. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidao. Porque han traicionao, te grabo. Con el trece si lo chupan, me creje. Tengo que meter el TVG pa' que no aguapa. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exotic a puti pa' que te grave. Tu me tienes grave adicto como este jarabe. Yo se quieren informar, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale ponte exotic a puti pa' que te grave. Tu me tienes grave adicto como este jarabe. Yo se quieren informar, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacos, chíname. Dome un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te mira los ojos como se panen tus pupilas. Voy a meterte el caje pa' hasta despertar la persona. Traje el spray con el deuco y la pelco. Va a meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el neve como velcro. Y si salta reclamante, chipetajo pa' revuelco. Voy a chingarte chulita a lo matón y a tu zayón. Salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la con pipilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. Porque yo la pegué contra la pared. A su novio lo vire. No le está pa' tu mojé. Fiesta punky, bébete. Le gustan los pedos estrés. Dime mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés. Vamó. Jajajajaja. Vamos a hacer par de hue. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje. Cuando te busques la naje. Dale ponte sótica, putz, pa' que te grave. Tu me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres ni formana. Por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje. Cuando te busques la naje. Dale ponte sótica, putz, pa' que te grave. Tú me tienes grabadito como este árabe Yo sé que eres uniforme, na' por eso a ti te traje Yeah, moa Ocho no de hoy Con el Savage King Savage en la caja Con el clap Y que baja Brr, brr Víjate, ayúdame, Lu Royalty, gang Los ninjas Ya tú sabes que es lo que es Es la mafia Yeah Chaquería Chaquería Y ya vengo al accidente Cadeó la noche y tú te casas tu el día Amor decía Tú lo que tienes, chaquería Dale pa' la calle con tu pomce Y vacila, tía Y deja ya la chaquería Cadeó la noche y tú te casas tu el día Amor decía Tú lo que quieres, chanquería Dale pa' la calle con tu combi Vacila, guía Y deja ya la chanquería Toma Changa, changa, changa Chanquilla Changa, changa, changa Chanquilla Changa, changa, changa Chanquilla Tú lo que quieres, chanquería Sigue con tu cuento a lo que yo le meto Bien violento a lo que yo el motor caliento Te saco del asiento Y te motivo a bailar Pa' la noche a bailar Al ritmo de la música que yo le meto Pa' que vacila y la pena se olvide Libera tu mente, nena Que te tengo cosas buenas Olvida tu problema, tu me chilo Pítele sin pena, nena Que estoy libre de contigo Póngase Lucía Que esta noche yo la comía Sobre un vay a la changa Chanquilla Pa' que yo sé que tú querías Lucía Se lucía Pa' que te la noche yo la comía Dale pa' la calle con tu cuento a lo que yo le meto Y vacila Y deja ya la cantería Y deja ya la cantería Tu mar De la noche yo la con tu cuento a lo que yo le meto Dale pa' la calle con tu cuento a lo que yo le meto Y deja ya la cantería tomar Changa, 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 changa Changa, 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 changa Tú lo que tienes es tu bella Tú lo que tienes es tu bella Como tú sabes, mamita Tú para nadie más Tome ese corte, changuilla, guilla Que el rastrillero aquí te rellena Con esa pluma no te gusta Pa' hacerlo un huequito en la carne dulce Si ese papá cuayanillo viene en la silla Y volviendo al tema Changa, changa, changa Mi nena, te triste si te empanga Por ella, vamos a la acción Y volviendo al tema Changa, changa, changa Mi nena, te triste si te empanga Por ella, vamos a la acción Changa, 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 changa Changa, changa, changa Changa, changa Con lo que tienes es changuella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!